Para nosotros es un día bien significativo, cargado de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Siempre decimos que Paysandú en la década del 50 decidió apostar al influjo de pocas personas, eran pocas familias, pero con un altísimo sentido y coraje, apostar y poner todos los huevos en una misma canasta, el desarrollo industrial de este departamento. Empezar a aprovechar lo que era un departamento próspero en materia de generación de materias primas y transformar esas materias primas acá mismo. Y Paysandú se transformó en un centro de referencia nacional y regional de lo que era la industrialización. Lo cierto es que el tiempo fue pasando, esto que se dio en llamar la globalización a Paysandú también llegó, a la industria, al sector también llegó, la reconversión, la tecnificación, y obviamente ese modelo que fue, yo diría, que fue decayendo en ese esplendor. Y para los industriales fue durante muchos años una meta a perseguir. Si seguíamos mirando por el retrovisor para hacer resurgir aquel Paysandú industrial, miramos para adelante y veíamos si había en el horizonte otro tipo de diversificación para imprimir a nuestra matriz productiva. porque hay algo que llevamos en el código genético nuestro que es el coraje para frente a cada adversidad ponernos de pie, enfrentar esa adversidad y siempre salir caminando. Y lo de hoy es eso, es eso. Es la capacidad de resiliencia, ahora esa palabra más moderna, más de ahora, pero es eso. Es la resiliencia puesta en su máxima expresión. Una empresa que se instala, una industria que se instala, que reconvierte todo lo que había y que lleva a otro escalón lo que es la producción. San Miguel en Uruguay termina casi quintuplicando lo que es la producción de limones en el país. Va a llegar acá en 2027, dentro de muy pocos años, a procesar 100.000 toneladas de limón en Paysandú. Confianza de un país que se la tiene que ganar todos los días, con gente que está a cargo, que se hace cargo, y que conforme van pasando distintos gobiernos, todos tenemos que poner algo más para estar a la altura de esa confianza que merecemos, que queremos merecer. Y confianza, por supuesto, de quienes vienen para poder invertir y generar esto que está pasando hoy. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Se inaugura una planta, se inaugura una industria, una inversión de acá, más de 20 millones de dólares, que va a dar trabajo a nuestra gente, que dio trabajo a nuestra gente, y va a seguir dando trabajo a nuestra gente.